Bienvenidos a este canal, yo soy Geon Phoenix e iniciamos el año con un estilo muy especial. ¿Qué sería del mundo hoy sin los años 80? Un gran cambio e impacto en nuestra historia a través de la moda, música, películas y por supuesto juegos de video. Estamos en 2017 y gran parte de todo esto es bien recordado, pero asimismo muchas cosas han sido olvidadas. Sin embargo en esta nueva época surgen diversos géneros derivados o inspirados de aquella década, corrientes nuevas basadas completamente en el estilo de los grandes años 80. A todo esto le llamamos Retrowave. En este primer vídeo comenzamos con un top de los mejores juegos Retrowave del momento, videojuegos de esta época parodiando toda dicha nostalgia. Número 5 Neon Drive, con un hermoso estilo retrofuturista en el que tendrás que esquivar obstáculos poniendo a prueba todos tus reflejos, es como la versión moderna y variada de aquel juego que te incluía el Tetris. En Neon Drive encontrarás todo tipo de escenarios, desde ciudades impresionantes hasta carreteras que surjan los océanos y naves enemigas que saltan por los aires. Lo encontrarás disponible en Steam. Número 4 Ultionus, es un colorido juego en 2D que te recordará juegos side-scroller de los 80. Controlas a una exuberante guerrera espacial llamada Sirena S, que explora el espacio en su nave intergaláctica y conquista varios planetas. Es un shoot'em up de plataforma que te hará sentir que estás jugando un Golden Axe o un Metroid. Una de las grandes cosas de este juego es su estilo de dificultad. Número 3 Broforce Cuando el mal amenaza al mundo, el mundo llama a la Broforce. Una organización de héroes prácticamente basados en personajes de películas de los 80, tales como Rambo, Robocop, Escape de Nueva York, Terminator, Depredador y muchos más. Únete con 4 jugadores en este run and gun para matar a terroristas y ganar armamento, entre otras cosas más. Número 2 Coldline Miami es un juego de acción dividido en varios capítulos ambientados en los años 80. Este juego se caracteriza por su variedad de máscaras que puedes ponerte antes de las etapas, cada una dándote habilidades especiales diferentes. El juego tiene perspectiva cenital, y su objetivo suele ser matar a todos los oponentes y a veces un jefe al final del capítulo. Tienes acceso a amplia variedad de armas para combate cuerpo a cuerpo y armas a distancia, los cuales serán necesarias para conseguir los desafíos a medida que avanzas. Este sangriento juego en 2D tiene un hermoso repertorio synthwave de diversas bandas y DJ, tales como Carpenter Brought y Perturbator. Número 1 Para el primer lugar, no podría ser otro sino el que ha recopilado toda la esencia, la imagen, la música deprimente, las luces de neón y toda la farolés de los diálogos de películas ochenteras. Far Cry 3 Blood Dragon es un DLC que funcionaba como un standalone, utilizando la mecánica de Far Cry 3 y cambiando todos los aspectos del juego al retrowave. El apocalipsis ha llegado y solo puede haber un héroe, Rex Scott, doblado por el actor Michael Biehn que reconocerán por su papel de Kyle Reese en Terminator. Este shooter te permitirá explorar toda la isla y dominar territorios para avanzar en la historia. Este juego parodia muchas películas de ciencia ficción de los ochentas y hasta hay una referencia a las tortugas ninja. El soundtrack es excelente, creado por Power Globe. Sin duda, este juego merece una secuela y no me refiero a una como Trials of the Blood Dragon, que fue un juego de motocross, sino una continuación con un gameplay similar. Far Cry 3 Blood Dragon se queda con el primer lugar en esta lista por ser una experiencia completa que te hará sentir totalmente en el retrofuturismo de los años ochenta. Esto fue todo por este video. Yo soy Ian Phoenix y nos vemos en otra ocasión. Suscríbanse y esta es la música recomendada del día. Gracias y espero que lo hayan disfrutado.